Volvió Gago, Fernando Gago regresó a los terrenos de juego después de 102 días sin jugar un partido oficial. El argentino volvió a defender la camiseta de boca en el duelo ante Huracán. Tras una grave lesión, durante la pretemporada el talentoso centrocampista sufrió un desgarro en el primer amistoso que disputó el Seneise en Estados Unidos. Durante ese tiempo llegó a rumorearse incluso con una posible retirada, pero Fernando Gago está de vuelta y ante Huracán mostró algunas pinceladas de lo que puede ofrecer. Precisamente fue en el Duco el estadio en el que disputó su último encuentro de carácter oficial el 12 de mayo de este año 2018, en su regreso, en el empate 0-0 frente a Huracán. Gago evidenció que aún está falto de ritmo, aunque intentó llevar el peso del partido y ser el dueño del centro del campo, Seneise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!